Dex en los Amos 6 y ya si eso, cuando entren los que usan los huevos entran... Claro, dale, 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 bueno. Espérate, solo hay una emisión común, ¿no? Decidme cuál es, para posesión impostor. Tienes que ver en el mapa. Joder, hay que ser muy payaso para ir a ver la tarjeta, para hacer la tarjeta o lo otro, saber no para posesión impostor. Es como la tercera o cuarta vez que le echamos por liarse para las misiones. Madre mía, es casi mejor que lo arregle otro que no sea aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Donde la gasolina? Estaba pitch y muerto. ¿Lol? ¿Donde el bidón? Sí. ¿Donde, vamos, donde restauraje creo que se llama? ¡Estoraje! ¡Eso, eso, eso! ¡Restoraje! ¿Tú por dónde has llegado, Carlos? Yo de arriba, pero no me salta ningún report. ¡Vaya! Es decir, yo creo que estoy... ¿Tú quién coges? ¡Toraje! El Diego JV este. Yo de arriba, pero no me salta ningún... Vamos, que yo vení... Me he gustado contigo justo ahí y no salta ningún report, es lo de la gasolina. Así que no... A mí me huele kill report de Palabras, ¿eh? No, 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 no. No, porque de hecho yo estaba haciendo lo de rellenar la gasolina, tiré para la izquierda, y no puedo llegar, quiero decir, te acabo de hacer lo de cuando rellenar la gasolina. Si yo entraba hace 10 segundos en el... De hecho, yo estaba haciendo lo de rellenar la gasolina, tiré para la izquierda. Y no puedo llegar, quiero decir, te acabo de hacer lo de cuando rellenar la gasolina. ¿Tú? Ya vale, macho, eh, ya vale, joder. Juego en la puta. Silencia, silencia, va a tomar por tú. Juego en la hostia, tío. Al final he tenido que salir al Discord sin enviarlo. Juego en la puta. Joder. Bueno, está, entiendo, ¿no? Skip. Que yo no he sido, hombre. Palabras ha mentido. Sí, yo creo que está en el Palabras. ¿En qué ha mentido? Bueno, a ver, que puede ser que haya llegado justo. ¿Has dicho que estaba en la gasolina rellenando la gasolina? Es que estaba en la gasolina rellenando gasolina. Entonces, ¿cómo no había un cadáver ahí? ¿Dónde? Había un cadáver en el momento en el que me giro para ir hacia la izquierda y me sale el report. O sea, tú alegas que lo han matado mientras estuvo en la garrafa. Pero es que hemos pasado los dos a la vez. Sí, yo creo que sí. Y Carlos, no lo vi. Y yo, y yo, y yo, claro, no, pero yo me refiero con HD. Es decir, yo he pasado y justo detrás mía venías tú. Si hubiera habido un report, te lo habías encontrado tú. En tu caso. Tú. En tu caso. Palabras ha mentido. Sí, yo creo que está en el Palabras. Sí, mentira. En tu caso. En tu caso. En tu caso. He estado hace tres años aquí. Sí, eso aquí. No bota. No bota. lo que va a hacer tú sabrás, tío haces un self-bote nah, estoy paum me veré es que... saben que te has dejado aquí conmigo, eh pero el Diego este que esta viendo ahora gran hermano, o que? es Vegetta, bro la cámara se acaba de apagar ha muerto alguien en cámara, vale? ha muerto alguien en cámara, dice Vegetta en cámaras hay alguien que esta a punto de morir jajajajaj joder, tío sí, no está muerto calaver de Magnaide hola Méndez hola Miro hola Oxi como que hola hi, dile hi hail hail Oxi ah, claro él es el Hitler de Alfa Squad es, dile, eh hello Kitty que? hello, como se dice en alemán hola hello, sí ah vale, hello Kitty suena hello Kitty, pero bueno que se hace tengo que hablar algo de serbio con Oxi a ver voy a poner a traducir en el google del portugués para el la lengua de Kosovo donde lo tengo ah, aquí ah, aquí ah, aquí ah, aquí ah, aquí ok, hay afronta hello Joe Joe Racistly 0 7 0 7 1 1 ehhh, él me llama ingles racist Joe, Joe Racist no, ingles ingles racist ah, 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 ah que triste ah, ah, ah A moustache and a big dream Donald Trump, maybe No, que digo que es alemán, joder Germán, Germán Joder, macho, no entiendes ni un chiste, macho Increíble Joe, how are you after the terrible accusations of racism, what are you going to do? No, no No, you could support even more Lewis Hamilton, because if you have a black friend, you are not racist, you know Yeah, I mean, no Do it, please, Joe Literally nothing that you say makes sense So How is life in Germany? Many sausages, you know And a lot of beer, too, you know You can see my life in my Instagram stories, please follow me on Instagram, guys Oh no, everyone here already follows me on Instagram I already do Thank you, spammer Everyone here follows me on Instagram, man I have so many followers, I don't know It's a shame, I don't like your actual posts What? Que no le gustan tus posts, bro I understand, like, two posts ago it was on the European Parliament, so I understand that you don't like it Yeah He voted for Brexit Okay, we are going to wait for five or six minutes, we should play Among Us while waiting Yeah, sure Joe, your favourite dog is playing Among Us I'll have a pair Yeah Yeah, the Spaniards are playing Among Us Yeah, it'd be quite funny if I joined And, uh... You were a fan the last day you joined I'm quite a good player at Among Us I'm very good at lining But, uh... Which is your nick? What do you mean? Eh... 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 Some random guy joined our game called Joe, but in Spanish Juan No, that wasn't me Oh Because when you... Someone tagged me to play, but I was already playing in, um, another server I thought it was you No, no I don't know I mean... If it was I was playing, uh... A very... Undercover Game But... Yeah, one day I'll play with you guys, but... We'll see 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 What? Eh... I'm asking you if someone asked you this info Ah... Que me la chupes, has dicho? Vale, vale Yes Oh... Mira, estoy en el grupo de Panao de Méndez, que bien, no? Mire, David Méndez... eh... Es la hora de darle por culo Sí Ese con Miru Tier 1 En el grupo de Panao de Méndez, que bien, no? Miru ganaré maldita Estoy bien Está maldita ¿Ese tío es de PSM en Portugal, el original? Sí Sí, sí que estábamos hablando antes con... Ah, ok Estábamos hablando Miru de Hoshi Kui pero que empezaron después de ellos Alguien sabe Who host Grupo A ¿Qué dice el flipado de F-Cross Que Grupo B es la final? ¿Pero qué dice I? Si en la A está Méndez ¿Yo? ¿Quién más? Ya con Méndez y conmigo Ya están los mejores de la comunidad española En el Grupo B Está el primero, el segundo, el tercero Y el cuarto de esta competición Pues qué mierda de competición Es porque no juego yo Si no, no estaría Pero si tú eres un matado Tú eres un matado, el qué, tío Chúpame la, pues El día en que tengas la mitad De las medallas nacionales que tengo yo en pista Me ha hablado Madre mía, vaya rica Ahí el flex ¿Dónde está? ¿Cuál es la palabra para ese, tío? ¿ATC? ¿O qué? ¿ATC? Tu prono, hostia No, vale Estoy dentro Scratch 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 Vale, al parecer parece que tengo tiempo para jugar ¿Fiesta? La fiesta más tarde Hoy es viernes El COVID no existe, tío ¿Estoy buggeado o no? Mendes, ¿estoy buggeado? Mendes ¿Importante? Ah, yo no estoy en mi grupo Así que me voy a bloquear, soy puta madre Joe, ¿estoy buggeado o no? No, no puedo ¿Estás en el juego? De las medallas del mundial, que es donde juegan los buenos, no dices nada, ¿no, Fiti? Bueno, yo tengo una No sé, más que miro seguro ¿Tienes una qué? Medalla mundial Una Bueno ¿Yo tengo dos mundiales? Yo tengo un bronze en crono En los mundiales Pero estamos hablando de pista Ah, bueno, en pista no tengo medallas, pero tengo top 10, tengo bastantes Incluso top 5 creo que tengo uno No, no tengo uno, en sprint tengo tres top 5, ¿sí? Puto, me divinaste tú en sprint Yo en sprint Es que me sale que estoy buggeado, que estoy sincronizando Espera, que salgo y vuelvo a entrar Salí y entra Ok Vale, creo que ahora no me está buggeado, al menos es Pero esto es que hay como una ronda previa y la final, ¿o qué? ¿Cómo va a ir? Eh, sí, esto es la semis y luego final Un ómnium de 9, qué grande A ver, no me acuerdo ni de los controles, a ver cómo jugaba esto Con op doble A, S y D Vale Y pues había la barra de espacio para algo también, me acuerdo de algo No, 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 eso era la La A para atacar, ¿y cuál es la de dar el gel? La I Vale Vale Aquí hay tres portugueses, un inglés, píxer, que era alemán o austríaco Tres, tres portugueses, ¿dónde ves tres portugueses? Píxer es austriaco Está aquí Fiti, está David y está Ghetto Ah, sí, David, claro, claro Píxer es austríaco, pero él competa en las campeones norwegianas Madre mía, que tostadora, palpi ¿Has soltado yo? Fiti, ¿sabes quién es tu sustituto en el Portugaliza? No, ¿quién? Gui ¿Guilol? Sí Pero esto es Scrat, ¿vale? No, es, no, palpi, es sprint, pero es una modalidad nueva, es sprint con 16 Ah, no, es que irín, que putada, todo estoy jodido ¿Qué milots de mierda? Perdón Son feos de cojones, perdón, pero es verdad, ¿eh? Cuando hay que decirlo, hay que decirlo Que sí, que en las fotos parece chulo y tal, pero son feos de cojones A mí lo que me falta es variedad, son todos iguales Exacto, no tiene gracia No, 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 no Venga coño Agosti Joder ¿El Pangare este de dónde se ha ido? Joder macho El Pangare es de Portugal del viejo Que aún existe El foro Y tú sigues hablando Si, si, si Ya hace muchos años Yo entré ahí en 2012 O 11, 2011 creo O sea cuando miro estaba en En primer de primaria Si en pre-primaria Primero de primaria Creo que hace la IA La IA rompiendo la rueda que asco Pero dejad de taponer mi hijo de puta Leo coño Malvis Block Si estaba Block Por cinco días Ya hemos perdido ¿no Méndez? Pero mi es Marbe Nati Si es un punto Es la ruta de clasificación Lo que importa es no quedar en el último Pero hay un niño entero ¿no? No es solo de esto Pero ¿La IA cuenta o no? Que va a acabar Sí que cuenta ¿Ah sí? Claro Tú si quedas último Pues te vas Si la IA se queda afuera Pues pasas Tú estás nueve Y quedas noveno Y la IA queda atrás Pues se queda afuera de ella Pasan Pasan ocho Sin parar delante mí Sin parar delante mí Sin parar delante mí Mendes, team play ¿Quién eres tú? Ponte la rueda No sé quién eres, tío Más por el tercer puesto Team play, team play Chepayala Igual todo el mundo ha parado, tío Nos va a doblar y todo Joder Ah, me he quedado el último del Omnium Freaking Joe No way Ah, qué f*** Puto bosti Abrete, abrete, abrete Tercero Décimo, morir de envidias Pancaré Pancaré De la generación buena La de Guillerme La de José Pereira Es de esos Bueno Décimo segundo, eh Nada más Yo he bloqueado a Pixar ¿Y cómo ha quedado gueto en vuestro grupo? Tercero Y un cuarto Tercero gueto Y un cuarto Hicimos el otro día una partida con José Guilerme El gueto y tal ¿Pero por qué dices Guilerme, tío? Es Guilerme Como en español, tal cual, tío Guilerme, tío Pero tú, a ver ¿Qué es Pérez de un Madrileño? Es que parece Tóro, tío ¿Qué es Pérez de un Madrileño? A ver Seguro dice Alapérez de también ¿Quién es Alex? ¿Qué tal? Echate, posti La que se comió Pixar En un bloqueo de la hostia al final ¿Qué pasó de Pixar? No Ah, no tengo la data base Esperadme ¿Pero qué dices tú? No tengo la data base de 200 metros ¡Hostias! PIXER iba a quedar tercero clarísimo Pero le metí un bloque en la meta Y pasó Geto por arriba Y él se quedó quinto detrás mío O cuarto Hicimos el otro día una partida Con José Guillerme Y a PIXER Décimo segundo El primero está en el A O sea, en el B El segundo en el B El tercero en el B El cuarto en el B El sexto en el B El séptimo en el B Sí, esos me la chupan todos, ¿no? Yo solo no estoy en primero ¿Pero qué más da la clasificación? Si yo solo juego en el B ¿Cómo puede ser tan notas? Es que si hoy me desjugáramos todos los días Estaríamos primero y segundo fácil, tío Hostia, ahí Tienes el ego más arriba que España Sí, sí, sí Arriba España siempre Arriba España, tío No, es que es por genética, tío Le partimos todo A todos, tío Sí, pues me estoy acordando del tapón que te hice en el Mundial por aquí Pues lo que me pude reír Tengo aquí la foto de Carrero Blanco al lado Y me inspiro, tío A ver... Más alto Más alto imposible, tío Hostia, no Pero poca broma que un compañero aquí en Alemania Fui a su piso Y tenía una foto de Pedro Sánchez Como tirándole... O sea, tenía una... Como una... Una diana Y la foto de Pedro Sánchez por arriba Y le tiraba cosas a Pedro Sánchez Pero era español, ¿no? Si no me la miraba, claro A ver, a ver, a ver Tú en tu casa te diricas a tirarle dardos a Angela Merkel Pues no Es decir, es a tu presidente Pero él le estaba tirando dardos a Pedro Sánchez Y tenía una bandera de Asturias de como 10 metros Pero que no tiene sentido que no sea español No, pero es obvio, era español Claro, claro Asturias A lo mejor le tienes con todo el mundo Sí, claro Palvi, no Pero bueno Y tenía una pancarta gigante Con la cara de Pedro Sánchez Y esa de Tienes que confiar en tu gobierno O como sea La de 1984 El buen ciudadano BDS Algo así Buena idea Me tira muy joven eso El buen forero Sí, sí Exacto El mismo meme Pero con la cara de Pedro Sánchez Un buen forero BDS La cara de Zapata Es que es buenísimo ese meme Joder ¿Quién lo hizo? Víctor Porque yo lo pedí Yo dije Víctor Haz un meme de Zapata Con lo de Pedro Sánchez La idea fue mía El reconocimiento HD te acaba de llamar Cerdo Miru Para que lo sepas ¿Tú ya estás en el timpala? Claro Ah bueno Por eso ya has empezado En los insultos HDD Muy bien Pero tú no cuentas Palvi Tú eres una persona muy buena Eso es ser digno para echarte Es un motivo Lo de estar en timpala Y no insultar a HDD Es como No sé Es como estar en alemán Y no comer salsa Yo le llamé payaso Y me dice Relaja el tono ¿Esto qué es? Yo pensaba que era 200 metros Pero tiene pinta de que no Es el litio Y yo quedándome Joder Hostel Alex Hostel Alex Uuuu Qué duro Cómo se ha comido ese tapo Qué durísimo Te juro que no había notado Que era Eli Pero estáis jugando En el otro grupo también Eli o 200 Estamos en 200 Pero por qué estáis jugando Vosotros 200 Nosotros elitio Pero qué en verdad Tío Joder Yo que sí Porque el puto Guille llorando Todo el rato ¿Por qué estáis llorando Guille? ¿Por el fútbol comercial o qué? Porque Se crashea Entonces Llora Tenía un mar 5 Un mar 5 Y como crasheo al host Se pica Como puede ser Esto tan injusto No sé cuál Después se reinicia Tiene un negativo Míticos lloros El Alex seguro Es el primero en caer Se ha comido dos No puede tener Dos Tienes que hay 100 pasos Tres por debajo De Tres por debajo De 10 100 Y Mirus 155 Ole Ahí está Mirus se vuelve Facha Confirmamos Efecto Timpala Y antes de entrar Timpala Del PSOE Y ahora Y ahora Viva Vox Yo antes de Timpala Era del PSOE Esto suena Alcohólico anónimo Yo antes De entrar ahí Yo era Yo bebía mucho Ahora Yo antes era del PSOE Pero entré al Timpala Y encontré la luz Cuando te aproximaste Del PSOE Porque pillaste ahí Exacto Y ya llevo casi dos años Sin pensar en lo bueno Que es Pedro Sánchez Gracias Timpala Si tú llegaste a estar En el server de debate Y tenías el rol De socialdemócrata Y votante del PSOE Ya lo sé Ya lo sé Antiguo palmi Yo creo que ni tengo Puesto el PSOE En verdad Ahí Estoy con el rol De votante de BNK Creo Menudo ¿Qué sería? ¿Qué sería? Yo lo voté fijo Pero no sé En general Creo que habría votado a Sánchez En las gallegas no En San Venegas Pedrito Mucho pedrito Exacto Qué grande es Un héroe Mejor imposible El segundo mejor presidente Que ha tenido España Después de Zapatero Para mí Mejor es la joya Es con el que más te reías Ahí va Alex Hostia El tapón Que se va a comer la ida Hostia Si Alex Se libra por esa LOL Se libró por esa ¿Qué sería? los tostadores si verdad no te preocupes que he comprado el ordenador nuevo ahora si alex al carrer va esta es la mía para añadir arreglar la puta mierda que he hecho hasta ahora esta no es la mía la verdad mira acuerdos comprobó un ordenador nuevo palpi también misma como cambia los tiempos como cambia el mundo eh parece que ayer cuando no era facha que es lo siguiente que tu te compras una conexión decente Mendes o que pero si yo voy mejor que con conexión tía o donde me metí huerte David huerte David que suerte tienes te va a comer el tapón huiii Mendes fuera Miru tu de que color tienes el mayor a ti te lo voy a decir si es el amarillo claro bueno si te la續 el azul el que te pones jugar no lo se yadamente el primero I'm warming up, yo It's not a problem for me Fair enough, fair enough I was only joking That's the translation of Gallego to English ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mendes Sucks Sucks Well, he's better than me, so... ¿Qué sigue atrás? Chiquito tapó leche o pangarito A mí me han hecho tapó leche o pangarito A mí me han hecho tapó leche o pangarito No me equivoco No era Leo I'm playing with a lot of lag Do you have lag too, Joe? No, no, no No, I believe you My connection is shit here in Jem I'm not going to lag I have, like, a lot, a lot of lag You should go back to the mall and use that Wi-Fi No 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 No, no, no 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 Sí, un último voto de Brexit aquí, sí. ¿Quién son los otros? No hay otro. Flynn es el izquierdo, ¿verdad? Es imposible. Tú eres el único, perdón. ¿Sabes que Guillermo y Dinley son fachas también? Claro, Guillermo no era facha en su día, pero se volvió facha con el tiempo. Pero Dinley siempre fue lo más facha que puedes imaginarte. No era sólo facha, cuando era muy crío era muy, muy, muy pijo. Pero lo más pijo que te puedas imaginar. ¿Eso quién? Dinley, Dinley. ¿Dinley? ¿Imaginaba Dinley facha? No sólo es facha, como es pijo de manual. Que Guillermo una vez habló conmigo de que tenía no sé qué, tenía tres coches o algo así, un descapotable y todo con 18 años, tío. Y él decía que creía que la movilidad social no debería existir, me lo dijo alguna vez. O sea, él creía que los ricos deberían seguir siendo ricos y sus hijos y sus nietos y tal, y que lo demás era estupidez. Una vez me dijo que yo tenía que ser de derecha, porque iba a ser médico, y los médicos tienen que ser de esos. ¿Pero quién te dijo eso? ¿Dinley o Gui? Dinley, Dinley, Dinley. Oye, que mierda. 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 Te acabo de decir que de pequeño era muy facha y que Gui no era facha, pues está claro quién lo dijo. No, no. No, no. Pero Dinley me dijo, o sea, una vez me insultó ahí por PCM Portugal. Fue baneado de PCM Portugal muchas veces, del antiguo foro, por mierdas de política. Pero una vez me insultó muchísimo por algo de izquierda y derecha. No sé. Pero que no dije nada especial y él empezó en un rant brutal diciendo que él iba a votar a lo que sería nuestro Vox. Y que la gente que no le entendía y tal, pero él que sólo quería lo mejor para Portugal y no sé qué. Una mierda, sí. Ghetto fuera. Queda Flynn y Pixel. Por lo mítico, los de izquierdas quieren público y los de derechas quieren público. La he cagado en esto. La he cagado intentando bloquear a Leo. He gastado mucho. Guessing fuera. Buah, esto está hecho. Pero no ves que pasan 8 de 9. Son todos menos uno, ¿no? Claro, es que yo no sé. ¿Cómo? Esa es una puta Kuali. Es a nivel Pangare, Leo, Ano Pangare, Lenny y Sing. Joder, vaya lag. Vaya lag. Pero pregunto algo. Sí, sí. A ti te va con lag. A mí me he ido un poco con lag ahí. Ya, a mí me he ido con lag. Falta de 300 más. Voy a llegar otra vez. Llegar por la vida en este sprint. De Shingi y Fiti, ¿puede ser? Sí, soy hoy Flynn. La IA ya está muerta. Me ha salvado eso. La IA me ha salvado. Si no... Uff. Hostia, y a mí el tapón que me has hecho me... Aún no he conseguido tener nunca la barra entera desde entonces. Sí, sí. Tremendo tapón, eh. Uff. El cabrón hizo el tapón. Eh... Es que pasan los libros de historia. Tengo barra entera. Hostia, pero me he dormido. Me he dormido. Hostia, sí me he dormido. Lo que tienes la barra entera. No, la IA está muerta. Tranquilo. Es imposible. La barra... Hostia, que tapón me he comido. Que tapón de la puta guía. No, la IA. ¿Victoria? ¡Sí! Que tapón de la puta guía. A mí no me engañas, eh. Palvi. Eso de que tienes la barra entera es imposible. La barra entera adentro... ¡Oh! Me la comí, me la comí, me la comí. Dentro lo que pueda. Jiji. Al palco. Me acabo de ir atravesando a alguien. Jiji. Va inútil. Me acabo de atravesar a Wordstein. Jiji. Lo has visto. Va, con todo. Miru. Desde tu pantalla también ha atravesado a alguien. No, no lo sé. No, no me he entrado. Pero... ¿Has visto la que he liado el juego a Leo? Eh, no sé. Yo he visto que yo iba... Que me comí el tapón de mi vida... Y le he adelantado... Por mitad del cuerpo. Y creo que se quedó eliminado. Gua, me tienen bloqueadísimo a mí ahora. Ay, uno, dos... ¿Alguien juega a Portugal después? Eh, yo juego a Vidón. Pues Portugal, ¿no? Supongo que dijo... Supongo que a eso se refiere. Seguro. 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 El barrio lo han confinado, tú. Qué pena, eh. Qué pena el qué. Que confinaron Madrid, eh. Vaya. Yo... Yo, la verdad, no soy muy fan de Trump y tal, pero un muro alrededor de Madrid, tío. Lo que no ha sido. Pero un poco tarde. Había que hacerlo en el verano. Para que no saliesen de allí. Sí. Y eso que yo estuve de vacaciones con cinco madrileños, eh. Los madrileños, tío, son la lacra de España, tío. Sí que eres la lacra de España y de cualquier lugar en el que estés. Madrid. Hostia, bloqueaísmo. Madrid es de todo. Vale, me he salvado. Madrid es de España. Te imaginas, tío. Fue lo que dijo Ayuso, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú, Miro, ¿ya te has vuelto facha? Ok. Poco le queda, eh. Del pateti, que estás tú y Albertori. Ah, no, y Chapata también. ¿Qué, qué, qué? Es que es del pateti, Miro. Sí, claro, es del pateti. O sea, para ser facha ya tiene el carnet de fútbol. No creo. No creo, eh. Yo creo que pasar facha tienes que ser del Madrid, ¿o qué? No, hacer facha del pateti, ¿no? No, no creo. Los ultras del pateti no son neonazis. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, 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 no. Puto gosti, puto gosti. Qué cabrón. La vida de ricos es del Madrid, ¿o qué? Qué cabrón. No, 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 no. ¿Qué? El Miro ya, de piejo tiene algo y... Más cosa, menos cosa Facha, total La vida del éxito la representa Marcel Madrid, el patete es un perdedor Constante, no puede ser Facha y perdedor Hombre, que no Si la mayoría lo son Discrepan ¿Cómo que discrepas, tío? Hombre, los fachas son hombres de éxito No, no, no Los fachas son niños viejos que no han tenido éxito Han heredado su dinero de la familia, la mayoría O sea, los fachas de nuestra edad, digo Tío, me estás despistando Ya no sé en qué kilómetro tenía que esperar Me he captado un 10-11 No está tan mal Mi madre, qué desastre Hostia, Iago III, tú Vaya ridi Tengo que revisar la nota de los 200 metros Pues gané ¿No? Hostia Madre mía Acabo de hacer 10-15 Y soy top 3 Vaya tiempo Vaya tiempo Queda a puntos, ¿no? Que últimamente ha sido mi mejor prueba A ver si ganó 3 de 4 Pero no estaría mal Esta es tu que se lleva Ánimo ¿Cómo se dice ánimo en inglés? Cheers Sí A cheerleader, tío Espera, no sabe la palabra en inglés Le mando un mensaje rápido A Ismailito y le pregunto Qué cabrón A ver Persona más, Ismailito Hola ¿Cómo se dice ánimo en inglés? ¿Cómo se dice ánimo en inglés? No, le manda un mensaje privado Ah, la hombre, eso se hace por guardería y nos reímos todos ¿Y cómo van tus estudios de inglés, padre? Uff, eh ¿Tú te acuerdas de aquel vídeo mío del trabajo de fin de curso de inglés? Sí, sí, sí Pues sigo hablando igual de mal Pero, voy a una academia y soy el que mejor habla, imagínate el nivel Bueno, pues dedicarse al ajedrez, ¿no? Hostia, no, que me acaba de ganar aquí Antes viviré de que este jugoga la fama sabe del ajedrez Bueno, pues yo esto lo jugo en serio, ¿eh? Espera Dios, que lo estoy comiendo Voy a jugar a ganar Puta vida Estoy comiendo salada de patata Pero te pregunto a alguien, bro No, pero por dar información Que a nadie le interesa, tío, no puedo Pues no, si estás comiendo por encima Ni pregunto a nadie Y molesta escuchar a alguien comiendo Pues te molesta a ti Insisto Yo antes de irme entrevistado Y me he puesto a comer en mitad de la entrevista Yo no Yo me he puesto a comer Ah, vale Ya te veía muy callado Hostia, me como yo el puto tapón ¿Quién fue el payaso ese que paró ahí delante? Pixar, puto payaso Ya no voy a sprintar Joder, no tengo barra Eres un payaso, tú más que pixel A ver cómo te lo explico, eh Yo no soy HDD, a mí no me insultas, eh Si no, pido van en PSMSPEN por insultos en el chat de voz Joder, teo, ¿quién es el verde macho? Vete, toma por culo Puta y otros cojones Hostia, gasté la roja entera Para quedar cuarto, eh Siempre Qué cabrón Qué cabrón Qué bien, Flynn Vaya topo más guapo ¿Dónde estás, David? Yo, no te lo voy a decir Yo no soy el primero Vale, vale Te sigo, te sigo No te preocupes Tú la AN sabe, David Que te la debo En la siguiente te dejo quedar segundo Bueno, bueno, bueno Está cogiendo distancia, eh Pero qué distancia hay que oírte, tío Estás justo aquí, tío Ay, hueco, ay, hueco Se puede conseguir Hostia, Pangare ha ganado Lanzándo desde su casa, tú ¿Quién? Pangare Lanzándo desde su casa, tío Yo en este sprint Ni sprindo Esto es el puto Puto pixel de los cojones, joder Buah, el sinuso rojo, el cabrón Está demasiado Yo me quedé con la IA La verdad Me bloquearon Yo lo hacé con Alex y Joe Y bueno Voy último, eh Ah, no Va a Pixel Pixel me bloqueó Entre él y la IA Me hicieron la liada Es que salió tardísimo No he entendido qué ha hecho Aquí está el puto verde, tío Qué pesado Otro puto tapón Joder ¿Quién es el amarillo este Marrón? Así Joe y Flynn Vale Es verdad Joe Yo Me cago en tus putos muertos No me lo creo, chaval No me lo creo No me lo creo, chaval No te creo, chaval ¿Qué ha pasado tú? Tú, cero puntos voy a hacer, eh Que los puntos se me van fatal porque yo es Ahí va toda la roja, este Qué perro, ¿qué es el blanco este? Puto Nada, cero puntos Qué buena, decime No, no, me hizo un tapón increíble, tío Estaba yo bajando y el tío en el medio Yo soy el que queda último del grupo Porque Pixel no está ni se ha visto La verdad es que no estoy teniendo buenos sprints En este me quedé al aire a 270 metros Ya no pude pillar ruedas Ah, tú necesitas ruedas para ganar, ¿no? Hombre, si juegas a puntos sin pillar ruedas, eres noob Yo gano puntos sin pillar ruedas Sí, sí, claro Atacas a 270 y ganas Porque sí Porque el tío os dijo que... Es que si vas a ruedas y el tío no acelera, pues te jodes, tío Tienes que dejarte la vida Y hay uno con un mailot negro raro No sé quién es Un puntito me llevo Pues nada Gilipollas Nadie tira el sprint Pues perdemos Qué sorpresa, ¿no? Hostia, voy a buscar un segundo puesto No sé ni cómo Qué miedo de sprint, joder Segundo puesto de mierda Bien Bueno, estoy a dos puntos del segundo, de Leo Que no es Leo ¿Quién es el Leo? ¿Eres tú Méndez? Es yo, yo soy Méndez Yo soy Méndez Sí, bueno No eres David Pensé que eras David, tío Pues a ver, el quinto pone David Méndez Si ese no soy yo, pues oye A lo mejor es que estar ciego No, pero tú eres David Méndez Si no es tú Perdón Tu nick no es David Pensaba que... Es David a secas, pero en la tabata base soy David Méndez Ah, vale En la UTI me llaman así No sé por qué David te queda mejor Porque me lo cambié este año ¿Vos tenés el ataque de decir, eh? Tío Claro que no voy a dejar que nadie se vaya, o sea, joder ¿Pero por qué me tapo a las tías? Porque tengo que pillar rueda Sin rueda no hay diversión, tío Pues gana yo, eh ¿Quién eres, el azul? Yo sí, el azul Hay un azul muy payaso Yo soy el azul, azul, azul O sea, no, sin esos tonos raritos Soy azul, súper fuerte El otro Qué mierda, eh Estoy jugando Fatal Llevo cuatro puntos Bueno, pues de sí, valiente Ve que va sobrado Y se la juega a hacer trajos Viendo que aquí... Bueno, yo también Yo creo que ya he pasado de ronda Con las dos Soledad matillas aquí ¿Qué? Un poco es A ver Tú, lo que es esto Hay un chaval que quedó último En todas las pruebas y desquillas para el ronda Pues ahí Permítame que Llamarte para ganar Pero pensaba que eso lo pasaba la mitad Es verdad que no es Llegan los puntos Hostia, chaval Hostia, chaval No, el puto Flim Me tapone y quiere Y quiere que le lance Mis huevos, mis huevos Comedme los putos Los huevos, joder Vamos Victoria Calma, ahí, calma Joder Vamos Quedado tercero Felicidades Gracias, tío Eres un sol, tío Has quedado sexto, David Muy bien Hombre, el flim Te pone Y quiere que le lance Por esta jodido, chaval Muy bien, David Muy bien Venga, a ver si oxigrea ya la final ¿Quién ha ganado? Eh, a ver No gano nadie Porque la final se juega ahora, tío No, digo Pero ¿Quién gano la eliminatoria? Pregunto Pero Lo que importa es Quien está afuera, tío ¿Cómo quieres, tío? No te lo discuto, tío Si me dice, da puntos Quedar primero de la Kuali, pues hoy Tiene un poco de interés No, tío, no te lo discuto, eh Vale, lo dice Toda la razón, tío Pero ¿Quién ha ganado yo? Pero ¿Quién ha ganado yo? Pero puedes hacer team play en el Kuali, tío Mira la foto que acabas de pasar ¿Quién le sigue poniendo excusas? Uf, qué bueno Tengo que poner una foto de mis manos también Toda reventada Vente, pon una foto de las tuyas, tío No tienes unos guantes quirúrgicos de peral o algo así Que sean tochísimos Así que no te mueven los dedos Pues sí, tengo La verdad Hoy hice como Como Fuera a collar Hice como 150 nudos de cirugía Y me duelen los dedos La oeste Imagina Nudos se llamas puntos Sí, no Es distinto O sea, dar nudos No es puntos Puntos es como En locales distintos Nudos es en el mismo hilo Siempre Es distinto O sea, un nudo es un nudo, ¿no? O sea Es cuando, por ejemplo, en los barcos, ¿no? Se hacen nudos en las cuerdas ¿Y qué es un nudo de cirugía? Sí, en cirugía igual ¿Pero qué es? ¿Qué es? Pregunté ¿Qué es? ¿Qué es el qué? Un nudo de cirugía Es básicamente cuando quieres, por ejemplo Quieres unir dos mitades de la piel, por ejemplo Pero no las quieres unir todas Quieres unir un punto específico Entonces en ese punto das un nudo Y después tienes que dar varios nudos a la cuerda Para que no seas suerte Pues yo tuve un entrenamiento Para hacer los nudos bien y rápido Y por bueno Entre un nudo y un punto Y un punto El punto no es O sea, no haces El punto es como Tienes que moverte No es en el mismo sitio O sea, el punto, por ejemplo Si das tres puntos Significa que hiciste uno Y después otro adelante Y después otro adelante O sea, pero es distinto El nudo es en el mismo sitio Siempre das en la misma cuerda No vuelves a meterla en otra parte Siempre es igual O sea, no... Esa es la diferencia Hostia, me voy por la parte Tú unes la piel en el mismo sitio Sí Y el otro es en puntos consecutivos Como a un centímetro Uno de los otros Sí, ya, ya A mí me dieron varias veces puntos Y lo vi Y ya Los puntos se lo que son Sí Nudo es cuando Normalmente no es en la piel Normalmente es como en En tecidos interiores Y tal Cuando quieres, por ejemplo Que una estructura Se aguante en un determinado punto Dentro de Dentro de De tu De tu abdomen O tal Falta uno ¿Alguno está fuera de aquí? No, no, yo siento Chicos, ¿alguien está fuera? ¿O qué? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien está perdido? Ah, Pangaré 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 está venido A ver Hoy me iba a Baviera, tío Pero me jodían Por el puto COVID Ahora Ahora no puedo Se dice luso en portugués ¿El qué? Luso ¿Luso? Sí ¿En qué sentido Quieres decir luso? Portugués Ah, bueno Luso Es igual Pero normalmente No se dice luso O lusitano Pero no se dice Pero sí Es portugués Pero no O sea, solo lo usamos Cuando, por ejemplo Sí, bueno Suena mal Y no es loita En portugués es luta Bueno, bueno Yo escribo en gallego Que es lo que sé Pero Perdona Quien es el líder Estándares Costi Mendes, Mendes Hace el tren Línea, línea absoluta Qué maravilla, tío Cero ya Mira, mira dónde estoy yo, Mendes Justo detrás Yo estoy en el medio Por detrás No, perdón El interior Por detrás No puedo salir Voy primero Yo no puedo salir Pero porque no pasan, tío Pasan Te separa este, tío Joder Qué subnormal, tío Joder Cierrame el hueco Ahí está Además el puto Mendes Subnormal de los cojones Te mando un tapón A tomar por saco Pero qué haces, tío Porque me taponaste a mí, tío Pero me lleva dando el aire Todo el rato Dejo que pase el resto Un poco también Hay que colaborar Es que me tapona Después paso yo Y se burla de mí O sea Pero Eres un descarado, tío Eres un payaso Primero mucho team player Y ahora me taponen Sinvergüenzas y sin más El ticho este parece que no tiene mucha idea Nadie quiere tirar, ¿no? Pasamos, ¿no? Pero a ver, tío Pues nada, chavales Pero espera, espera Que dejamos al ticho ahí Y pasamos el resto Sí, pasamos el resto Misweb O sea Yo voy a por Por todo Y este ¿Qué hace, tío? El pixel este Bueno, la gente se para Ah, claro Vamos a organizarnos Organizaros Pero si vais parados Vete de más por culo Vamos a parados Es que por el que No hay organización No hay organización Yo estaba tirando Y os quedáis parados Pues oye Si no sabéis Que llevaba un tapón No es culpa Hola, Méndez ¡No, tío! Por nada, macho ¿Dónde vas, Méndez? Pues yo quería ir Para adelante Pero no me dejan ¿Estás bugueado o qué? No Iba para abajo Y había dos tíos y medio Que me taparon Y ya está No hay más Yo la verdad Tengo cero barras, ¿eh? Joder, macho Es increíble Ya perdí esto Yo voy tan lagado, tío Y ni te cuento Joder Puto lag En casa juego Y tengo muchísimo Muy buena internet Y tal Y voy muy fluido Aquí parece que Que tengo el Windows 98, tío Yo voy a chupar ruedas Como campeón Yo no puedo ni chupar ruedas, tío Oye, pues y marras Y último O sea, casi último Si vas en el grupo, papá ¿De qué te quejas? Tendrás más barras que yo, seguro No, no Más que tú no llevo Es imposible Porque yo a María no tengo Yo tampoco Es que es muy mal Yo estoy gastando roja ahora mismo Para poder seguir Cerrar huecos Estoy gastando roja No hay que la gente Porque se para, tío O sea, si fuese un ataque Y no vas, vale Pero Te paras Sin más Hostia, otro tapón Otro Joder ¿Por qué esta gente Es tan subnormal, tío? Se para en medio de la carretera Solo por ti Si no es el viento Es cabrón Madre mía Los subnormales No reírse de los subnormales, eh Parece jugar pista Con manos, tío Sin ánimo de ofender Mira, ahora te abre Si me dejas pasar Para caer Mira, no está complicado Bien Ghosty es el Halloween ¿No? Ah, que no pillas a ti Ser Una vuelta a mis huevos Es este, eh El puto ¿Qué hace? Están parados, tío Delante Y me Como el tapón yo ¿Por qué? Puto lag Joder Me desvié hace media hora Y me lo como ¡Ping! Joe Oh no, no, it's not you Sorry, it's Pangare I thought it was you Sorry Hola. Hola. No, no te muevas, cabrón. Ya querías, ¿no? Me voy a quedar décimo, tío. Qué mal. Noveno. Qué mierda de partido, ¿eh? Yo me lo esperaba peor, ¿eh? Por cómo empezó al principio. Cada vez que quería atacar, ¿tapó? Yo era el puto lad, yo desviaba pero no se movía bicicleta tres segundos después y comía el tapón igualmente. Bueno, pues ahora silencio. Aquí vienen los 200, ¿eh? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo en la vida? Yo era el puto. ¿Qué pasa? Vamos, rápido, que no tengo que ir Yo me voy a botear y me voy a poner un tema Vengo cuando haga 1.70 Coño, está boteado todo el rato Coño, está boteado todo el rato Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Y yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca No me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother-to-be De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera, esto es real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera es real No beat music Lollepunts Y tú Me chichi El Guaynavichi Llego tiempo diciéndose Lo que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tú locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción cámara para ti O una foto tuya Agravita que me llega a mí Matiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque desbordándonos siempre está con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility En privacidad lo que tenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Vaya puta mierda, me cago en Dios Joder 109, yo no está mal No sé qué me pasa, eh Tengo que platicar más ¿Los han sumado tres en los cuarenta? ¿Por qué? ¿Estos han bugueado, no? ¿Qué pensáis mucho? Ah, no, ahí está bien Joder Décimo otra vez, toda vez Otra vez la pasa, valeo No, 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 no... Adiós, ¿estás aquí? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tema de espanyas en aquí Sí, no, no Es no relevante, Chris. Hablamos todas las lenguas que quieras, podemos cambiar, no hay problema. Mendes habla buen inglés, Miro Rivera también. Palmi, más o menos. Pero, Rathford, ¿es el idioma italiano, Gai? Sí, Rathford es el idioma italiano. No entendi nada. ¿Puedes esto solo ver? Sí, sí, ese es el italiano. Pero es fácil hablar de italiano. Es más fácil hablar del tedesco. El tedesco es más difícil. Es fácil y divertente. No, es verdad, es verdad. Con el italiano, porque Rathsport no habla buen italiano, porque en las regiones de Sud Tirol habla el tedesco, y en el cole también el tedesco. ¿Qué es esta lengua? Italiano. ¿Qué le llamo? ¿Pero tedesco? ¿Tedesco es alemán? Ah. ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? El paese es Germania, la lengua es tedesco. En español también se puede decir tedesco, o como se diga. Pero también se puede usar. Vaya riddy, tío. Increíble. ¿Riddy de quién? Los puntos en la final. Yo llevo dos décimos puestos, así que ya me dirás tú. Eso sí que es un riddy. Sí. Décimo cuarto y décimo tercero llevo yo. Y Méndez llevará noveno y octavo, así. Sí. Así que bueno. Tocas pavilar. Así que me tocará sacarme la eliminación, como siempre, y si la cago voy a tomar por culo todo. Pensad que por lo menos cuando salgáis podéis salir de casa, no como Miru River. O sea... Cabrón. La vida tiene otras ventajas, tío. Podemos todos ir como la mierda, pero al menos no vivimos en Madrid. Buah, pero sería más épico si pudieras salir de casa y se quedara en casa ahí tragediando como un cabrón. Eso sí que haría vacilado increíble. Sí, sí, sí. No, Miru, es normal que Miru pueda traigardear al PSM, y tampoco puede hacer otra cosa, o sea. Palvi, ahí está, eh, no falla. Bueno, tenía la tostadora de Palvi. Vamos, Palvi, vamos, Palvi, olé, olé. Ahora mirá el mítico comentario. Wooden PC. Oye, se ha bugueado esto. ¿Pero qué dices, bro? Wooden PC. A mí se fue bugueado. Pero esperad un momento, que cargue. Se ha bugueado, esto se ha bugueado. No, no. No, no, no. Oye, eres unos payasos, soy unos payasos. Ya sabía yo que había que esperar, pero no me cambias. ¿Estás respondo? A ver, Miru, payaso ¿Estás o qué? Miru, respondes o qué Que no, que no, que me ha buggeado esto Pues dilo ya Lo hemos notado Si lo estoy poniendo en el chat Pues dilo por voz Exacto, habla, tío Si lo estoy poniendo No me leís en el chat Pero habla, habla, gilipollas Joder A ver cómo Si no puedes salir de casa Te pilla la policía si estás en la puta calle ¿Qué? ¿Estás bien? Bueno, ¿a qué hora empezamos? Yo quiero irme Quiero irme, va Rápido, rápido Tengo que hacer una entre competición y competición Competiciones muy de PCM Competiciones muy de PCM Que todavía sos José Pereira Que todavía sos José Pereira, eh ¿Qué te ha pasado? ¿Qué dices? ¿De PCM Portugal? Sí Gracias a Guillarme por banearme Y así no tengo el pin de anuncios Este pin guía dos veces José Pereira Pues los he esquivado los dos, eh Pergué una del limbo Que los esquives La gente de verdad se cree que sos racista Con la cuestión de tantas veces que eres un insulto a ti ¡Hostia, pal! ¡Gracias a este racista! A ver, esta raza a coste, eh Esto sí que es este simple Sí, sí, sí ¿Dónde está Gosti? ¿Dónde está? Coño, es el más fácil de ver Ah, vale Es el negro Vale, vale Matad al negro Matad al negro El negro El racista El negro Matad al negro Matad al negro Matad al negro Haced como los americanos Haced de cuenta que sois policías Y él es George Floyd ¿Qué es el negro? ¿Qué es el negro? No, 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 no ¡Gosti otra vez! ¡No! ¡Gosti strikes again! Ponlo ahí por el chat ¡Gosti strikes again! ¡Gosti! ¡No! 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 Joe, ¿qué ha pasado aquí, man? ¿Qué ha pasado aquí? No sé. Creo que Ghostia tiene algún tipo de acuerdo con el Cyanide. ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah, Mende! ¿Quién fue justo a través de mi cara? Me comí el sprint, ¿eh? ¡Tremendo! ¿Yorka, afuera? Tuve que gastar roja, ¿eh, Mende? Yo no, pero vi 160 y dije, estoy fuerísima. Sí, 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 yo también te vi fuera, ¿eh? Yo estaba aturdido y te vi fuera. Porque estaba en parado. ¡Hostia, el puto tapón! Estoy fuera de ello. Si saben sprintar, estoy fuera de ello. Me he comido un tapón del subnormal del verde este round. ¡Qué joder! Sí, Palvi, ¿podrías? No, no sé, no creo que no es. Sí, sí, sí. El verde que va solo, por el medio de la pista ahora mismo. Sí, te gusta, yo. Perdón, Palvi, no era por insultarte, pero... ¿Estás eliminado o no? ¿Estás ciego o qué? Casi... Mucho que sea, y si no pueden leer los nombres. Me eliminaban a mí, pero yo era... Yo el que dé el penúmero, pero Leo estaba tomando el saco, no sé qué hizo. A ver, a ver, a ver. Pangari, aparte de bien. No, hombre, no. ¿Qué tomano? Sí, sí. Vaya, te apuntas conmigo. No me cerréis, no me cerréis. Gosti, Gosti fuera. Ah, no, no, no. Mixer fuera. Gosti va como un avión. Mira esto de ahí, Gosti, tío. Yo estoy viendo otra partida en la que voy a quedar décimo. Leo Falando, ala, 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 ala. Tirada del cable, el gabacho de mierda con la tirada del cable. Seguimos. ¡Joe! Oh, no Joe. Who is the one that is freaking... Ah, he puts me through the outside the old springs. Oh, no, 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 puto... El puto Gosti, mancha. Digo, si está yendo por mí, eh. Yo estoy fuera de la siguiente, eh. No tengo, o sea, tengo menos de media barba en estos momentos. Ahora mismo. Deja de que me está metiendo a mí. Me voy a hacer esto. Para desaparecer Gosti. Digo, no. No, tuve sin otro, pero lo he desaparecido. Voy a intentar pillar una rueda buena, que no es la de Gosti. Es justo la peor rueda posible. Gosti jamás te tirará un sprint. Es que es una rueda. Es que es una tremenda robada, tío. Joder, macho. Al palco, jeje. Mejor uso de Gosti. Tenemos unos comenderes, que casi tirábamos Gosti, tío. Pero si no, puede pasar, tío. Y antes me te ponen como un animal, pues tampoco tenía mucha barra. Yo, Trico damage my sprint before. Yeah, I don't know why his character is still going. No, but because what he actually did was pushing me in the outside and just made me sprint all the way to the outside, like the entire lap in the outside. Yeah, but his character's out, though. He's not actually controlling his character. So, the guy should be out, but the game's amazing, so. ¡Hostia, Parvi! ¿Dónde estás? Junto a morir. Qué bloqueo de mierda, eh. Venga, pues. Por culo todo. Es que ya no queda el décimo, ¿no? ¡Hostia! ¿Quién es el loco que va sprintando a 300 net? A Ghetto. Pues no va a durar mucho, así. Que yo tampoco, eh, pero... Bueno, por lo menos libre de los tapones. ¡Jo! ¿Qué pasó? Yeah, I double tapped. Down. Ah, ok, ok. I went to zero. Yeah. I was not expecting you to get eliminated, but, like, at least with the slow motion. But no. It was just, like, direct elimination. No. Ahora sigo, estoy fuera, si lo te ponen, listo. Vale, sigo, estoy fuera. Imposible, dice. Qué joderse. Imposible, dice. pie. Qué joderse. Salt y miro. Qué joderse. o un paso paso lo que hago lo que hago lo que amo voy a todo mató por su acometo azul los de fiti el pp espalda reno no desde cinco Se comió el tapón, que grande Tico Stilin No, Tico ya se fue hace mucho Joe, Tico es dead Yeah, yeah No, but is his character still in the... Me envií Pangore Pangaretio, no Pangoretio Bueno, vamos a lechirme de memoria, es la primera vez que lo escucho No Que tal Fleeing out Presumente ¡Suscríbete! ¿Cuántos quedan? ¡Siete! ¡Siete! ¡Oxy fuera! ¡Suscríbete! ¡Oxy! 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 ¡Uy! 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 Uff, el de fuera está jodido No, estoy jodido yo porque Este no se va a abrir En su puta vida Ya está Qué mierda Ah, joder No sé por qué te vas por dentro, bro ¿Por qué? Porque no he podido salir ahí Joder ¿Quiénes quedan? Lo dijo antes De Sin, Kesin y Pangarén Bueno, me voy chavales, va Chao Tengo que irme, tengo que irme, va No puedes irte, bro Tengo fiesta, tío Pero llegas cinco minutos tarde, tío Pero no es que llegues cinco minutos, es que tengo que pillar el cup La fiesta, la fiesta era a las siete y media, tío, son nueve y diez Lo que se hace por el PCM Voy una hora y media tarde, tío Pero si a las siete y media empezamos a jugar, tío, déjate de excusas No, no, pero en la fiesta era a las siete, pero yo nunca quise llegar a las siete Yo pensé, pues llega a las ocho y media o así, pero no, ya son nueve y diez Venga, anda, cállate y vete Va, buena suerte, chavales Chao Venga, te lo dices Venga, te lo dices Madre mía que horror está 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video